de bravo.com Esa viva quiere droga Pa' donde ti, porque eres filipollas, das tu shit Bolsa roca, cocaína y weed Oliendo de lejos esa ghetto bitch Aspiradoras, hazte la loca Me la sé de sobra, politoxico, vanas No hay chance, no, encantado Si quieres follarme, puta Compra tu parte, yo comparto con bros Dos, uno, dos, para esa come bolsas No hay amor, que no te pille fisgando en un cajón Se comió tu droga y se vino a mi blog Alma, mala sombra, valla Bramas, novatos en barras Invitándolas, vienen y van Cristal, MDMA Con el radar activado en los lavabos Descarado, calentones de rabo No vais a pillar ni invitando a un kilo Chiquillo, putas con el morro fino Cuarto de castigo para babosos Chochos, locos, haciendo el agosto Me la llevo de calle sin un puto duro Mi cerebro el crack más duro Sin disimulo, adotando ese culo Sonando Ice, tía, año 91 La culpa es de ellos Lo aprovecha, pilla todo lo que puedas Con la jeta, lo merecen Ven, cómete toda su mierda Cuando se acabe, date la vuelta Estoy al tanto, hijos de puta mendigando Coños, niña, sácale todo Vente de putas, te ahorras el pollo Llorando por un polvo, cambia de rollo Me van las guarras, dentro de casa De pollo serena, de pollo drogada Yo lo llevo dentro y no se me acaba No, deja ser pobre, solo tiene pasta Yo lo llevo dentro y no se me acaba No, deja ser pobre, solo tiene pasta Quero bitch, sabes lo que tengo pa' ti Esa mierda no funciona aquí Prim, quiero bitch, no hay drama con mi click Vete a buscar un huevo en el VIP Quero bitch, sabes lo que tengo pa' ti Esa mierda no funciona aquí Prim, quiero bitch, no hay drama con mi click Vete a buscar un huevo en el VIP Pues si soy yo un hincho, me ayuda el rabo Porque todo lo que tengo guapo me lo he robado La pasta vuela, como tu suegra Puta Por una raya zarpa Llega hasta las bragas Que to' guarra Implicas mi edad, podría ser mi mama La tuya Pero hasta sobra no la vasco sanada No Le arrobo el bolso mientras echa la rama No sabe ni como se llama Tiro el maquillaje, me llevo su paga Le dame a su marido al WhatsApp Le digo eh, ¿qué pasa primo? Tu mujer es una puta Llamo a una ambulancia Es tanco martírico en el capodulancia Con la cara vomitada Barra Rompo la tarjeta, vendo el Sony Speria No lo gasto en putas, todo para lo que venga Tu eres una choni poligonera Puta A mi me suda el rabo lo que tu primo mueva Lo que tu chico venda Yo estoy con el Cheva Poniendo papelitos de colores en tu tanga para que lo muevas Golpa No me des las gracias No me des besitos, hazme caricias No Llama a tus primas, que vengan frescas, que entregan chivas No Que yo pongo lo demás No hay educación, ni hay maneras No Puta, acuérdate conmigo y luego ciegas Si no Te despiertas en las escaleras A mi no me dais pena Me va a estallar la agenda de putas que chupan por dosis Puta Que esto es un coxis Siempre quieren más, más drogas Más Más Viene preparada con la pajita del fuleva Max Puta Me chupa los cojones por detrás como si nada Prima Te has comido Hasta las pelotillas de mi puto jefe Puta Y me mires Vete Vete Me mires Vete Guero bitch No estoy tendrao por eso las pillo por banda No cogen número pero tienen portandas No digas que no paso a la acción Si quieres dejo de rapear Y salgo a pasear a diestra y a zurda Me van la curva pero no la gorda Aunque alguna habrá caído según la cogorza Y si ha caído es que me la levantó Me pones a pieja, viviquita del burka Me van la choni porque se dejan invitar al fast food Y no gasto monis, ahora vejas en busca de honey La apoyo y la pongo a escuchar el fari Aunque antes cabalga una jabalga que a una pony Hi baby, good morning No das de qué hablar, you are very boring Si tuviera DL le pondría una peli de polis O incluso West Side Story Pero me la monto en casa with your body Después del tentero rigor mortis Aunque siga hornis Estoy un poco abuelo y mañana quedao con loli Vas y quieres hazte un booty Pero más deprisa que a las 13 He quedado con el Jaime y dos homies Que piensan que me he vuelto un cursi Porque ya no voy de putis Pero lo hago por mi racha goleadora Que me tiene todo el día rolling Pa' arriba y pa' abajo Me te saca Llevo un año de safari I'm leaving my own movie No rapeo por fama Pero sé que muchas se follaron a Dual Y subaron de Javi No es que yo quisiera que insistieran Pues odio la saltadura Aún sigo enamorado de esa loba Lo que sé de geometría Lo pierdo en la forma Situaciones enfermas Que no curan las disculpas Perdóname por ser un hijo puta Sé que te hable mal Pero a la espalda nunca Y eso que me tiran ve la lengua Pero el que mucho enseña más oculta Así que tranqui tronca Quizá llegue el día En el que me conozcas Y reconozcas Que no todo fue mi culpa Somos amigos y lo que surja Fin Este mundo no está hecho pa' monjas Tampoco mi nariz para las chompas Pero ella Bufa que bufa Le suda la polla Dile a tu marido que se enrolla Que te cuidaré Mientras él pague la joya Que me drogaré Mientras tú pintes las rayas Tú sirves pa' puta Yo para canalla Jugando con el morbo Pulos que hablan por sí solos Yo controlo el lenguaje de sordos Todo lo que necesitas es un polvo Déjate de tonterías Tira pa'l fondo Sí Mucho vicio en el servicio Encerrados Un dedo Dos dedos Tres dedos Descarado Miras hacia arriba Me tiembla la barriga Tía, me huele la mano a tu corrida Claro que sí Ahora te toca a ti Tengo un montón de amiguitos Con ganas de salir Cocaína en tu cabeza Loca Tu boca es una piscina de elefa Sin romanticismo Engañando a niños Te sale gratis el cubata Gratis el aliño La vida no es color de rosa Putas alimañas Abres la bolsa Te encoñas Y te autoengañas Dímelo Te gusta el rollo profundo Voy a como si mañana Se acabará el mundo Te ponen todo bruto En cuestión de segundos Hacerla es el asunto Y punto Hasta que se batíe la bolsa La última gota Vienes blanco En la tocha Y en la boca Keto golfa Ponme la gorda Ponme una larga Y lo bordas Quero pinche Loba Ghetto golfa Ghetto guarra Y lo que se va a hacer Tego Y lo que se va a hacer Y lo que se va a hacer Es un rato Ghetto golfa Y lo que se va a hacer Tego Y lo que se va a hacer Tego